El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados Compromiso, honradez, integridad Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los estados Compromiso, honradez, integridad Compromiso, tenia para la seguridad Compromiso, tenia para la seguridad No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. ¿VCS? Sí, cuidado. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. Me vamos a curar. ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¿Qué has hecho? Estaba infectado. Podría haber estado infectado. ¿Los Stars son así de blandos? No me extraña que hayan muerto casi todos. ¿Qué pasa contigo, VCS, y matando a los tuyos? Iba a transformarse. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. Bien. Ahora solo queda la corriente principal. Disfruta. Carlos, aquí allí. El metro ya funciona. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé qué edificio es. ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. No soy tu compañera. ¿Qué digo? De Redstone Street a Fox Park. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. Jill, eres increíble. Y dura como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. Buen trabajo, Super Poli. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos 30 o 40 minutos más. Nicolai. ¿Cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Eh, tranquilo. Hará que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. Vamos, venga. Otra vez no. Viene a por mí. Lo distraeré. Espera. Jill. Jill, no. No olvídaselo. Sí, estoy viva. Lo he perdido. Genial. El metro está listo. Nos iremos en cuanto llegues. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy tanta cohetes! ¿En serio? Jill, ¿estás bien? Carlos, ese monstruo me vuelve a perseguir. ¡Estás de coña! ¿No lo habías matado? ¡Eso creía! ¡No! 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 ¿Pero cómo es posible que siga vivo? ¡No! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Nicolai! ¿Qué estás haciendo? No viene a por mí. ¡Nicolai! ¡Fuera del tren! ¡Vesoria! ¡Fuera del tren! ¡Adiós! Ha pasado un rato. El metro estará ya fuera de la ciudad. ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia. Pero sí que es especial. Vale, mantén la cabeza fría, Romeo. Esto es la comisaría de policía. ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio. ¡Bred! ¡Alto! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Tú también! Lo siento. ¡Perdón! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cerrada! ¡Abre esa puerta! ¡Yo me encargo de este! ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé ni me importa. Tenemos trabajo. Si la información es correcta, Bard estará en la oficina de los Stars. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. Veo la oficina de los Stars. Recuerda, Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. ¡Eh! Ten cuidado. Sí. Tú también. Doctor Bard. Gracias a Dios. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo. Le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. Estoy atrapado en un maldito hospital rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha. Envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. Pues busca una solución. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Me gusta este tipo. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. No es problema nuestro. Michael decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Oh, mierda. Espera, ¿qué? ¡Jill! ¡Jill, qué ha pasado! ¡Jill, contesta! Tengo que irme. Haz lo que debas. Yo me encargo de bar. Soy la única con vida. ¡Carlos! ¡Responde! ¡Carlos! ¡Joder, está fuera de alcance! ¡No puede ni nadar! ¡Carlos! ¡Responde! ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. ¡Mijail! ¡Todo el mundo! ¡Mierda! Nicolai nos dejó tirados. ¿Espera qué? ¿Pero qué coño? ¡Ha muerto! ¡Jail! ¡Jail, ¿qué ha tocado? ¡Jail, contesta! ¡Jail, coño! ¡Sh buena! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Carlos, sigues ahí! ¡Venga ya, me vas a fallar justo ahora! ¡Maldita sea! ¡Ajá! 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 ¡Haz! ¡Ajá! 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 ¡Oh, no! Interesante Me has hecho un gran favor Señorita Valentine Jill Eh, respóndeme Maldita sea Tyrell, ¿me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada Voy a llevarla al hospital El Dr. Barth puede salvarla Recibido, nos vemos allí Aguanta, Super Polly Te tengo ¡Suscríbete al canal! Pelea, Jill Te conseguiré la vacuna Te vas a poner bien Lo prometo Soy el jefe de VRC Nathaniel Barth 29 de septiembre 11 de la noche Sospecho que ya ha llegado mi hora Espero y rezo Para que esta grabación Saque a la luz la verdad Para así poder limpiar Al menos mi nombre Y mi honor Todo el sufrimiento De Raccoon City Tiene su Origen En el arma biológica Llamada Virus T Mis jefes La Corporación Umbrella Diseñaron ese virus Y ordenaron a mi equipo Desarrollar una vacuna Cosa que hicimos Tengo muestras De dicha vacuna En mi oficina El resto está almacenado Bajo tierra Pero esos directivos Hijos de puta Quieren destruirla No quieren que el mundo Sepa lo que han hecho Así que tratan de eliminar Toda evidencia De que el virus Haya existido No soy imbécil Sé que no quieren Que yo Dios, Jill Lo sabía Y aún así Confió en mí Te vas a poner bien Vamos Tiene que funcionar Dios Teire ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos El contagio por la ciudad Ha sido declarado Como incontenible El 1 de octubre Raccoon City Será destruida Por un ataque Con misiles Los ciudadanos Que aún sean capaces De razonar Deberán evacuar De inmediato No es un simulacro Atención a todos los ciudadanos Ya solo falta un día Y aún hay gente En la ciudad ¿Crees que le importa Al tío Sam? Joder Ya vienen Espera aquí Yo me encargo Mejor que me equipe La vacuna funciona Bien ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas Vamos tío Llama al gobierno Diles que tenemos la cura Gana tiempo Está como una cabra Gracias a Dios Estás bien Se ha acabado La ciudad Está a salvo Disparame G Es el único modo ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos El ataque con misiles Sobre Raccoon City Será dentro de unas horas La carga está diseñada Para erradicar Toda materia biológica No sobrevivirán Si se quedan 1 de octubre No No puede ser Buenos días, cielo Me has salvado la vida Pues va a ser que no Fue cosa de Carlos Te trajo aquí Y te trató el mismo El puto pirado ¿Dónde está? En el subterráneo Barb guardó allí Vacuna suficiente Para salvar la ciudad No va a poder Con todo el sol Iré a buscarlo Espera ¿No has visto la emisión? Van a volar Por los aires la ciudad Estoy intentando Contactar con alguien Que pueda detenerlo Déjale esto a él Es un profesional Y yo Bien Supongo que no puedo convencerte El almacén está bajo tierra Debajo de este hospital He perdido el contacto con Carlos Así que prepárate Mierda Se ha escapado ¿Qué estaba haciendo aquí? Jill Tyrell Lo conseguí Aceptan negociar Detendrán el ataque Si... Y es un sí Bien jodido Si les llevamos la vacuna Antes del lanzamiento ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas Tal vez Pues no perdamos Ni un segundo Por aquí La vacuna está más adelante La vacuna está más adelante No necesitas descansar ¿Descansar para qué? No te preocupes Bien Acabemos con esto D ress Servicios Estén No te preocupes Si... No te preocupes Y 000 Un힝 D education De estimation ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Ya casi estamos! ¡No! 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 ¡Sigue! 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 ¡Joder! ¡No! ¡No! Sintetizando vacuna. Sí. Síntesis completada. Por favor, extraigan la vacuna. ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡Nicolai, no! ¡La ciudad necesita esa vacuna! ¿Más que yo? No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Nemesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo... No me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! 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 ¡No! ¿Le eres tú? ¿Carlos? Estás bien. Vigilaré desde aquí. Buena idea. ¡Jink! Ahí viene la grúa. Úsala para tremar. ¡Vamos! 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 ¡Jink! ¡Atrás! ¡Ahora, sube! Voy a derretir a este cabronazo. ¡Vamos! Vale, te veré más adelante. Nicolai, ¿a dónde has ido? Tengo que recuperar esa vacuna. Listo. ¡Dame la vacuna, maldito hijo de puta! No, 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 no. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. ¡Ahora suelta el arma! No, 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 no. ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones. Pero... Ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar. Y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Ve atrás, Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? ¡No nos queda tiempo! Yo me ocupo. Confío en ti. Vale. Presta atención. Porque esta va a ser la última vez. Abriendo compartimentos. Justo lo que buscaba. ¡No! 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 Lo has notado, ¿eh? ¡No! 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 Dos fuentes sin activar. ¡Una fuente sin agotera! ¡Suscríbete al canal! ¿Adiós casi? Todas las fuentes activadas han sido activadas. ¿Crees que no sé cómo acabar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Si muero! ¡Nunca sabrás la verdad! No me importa investigar por mi cuenta. Gil, ¿estás bien? Desenco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, se acabó. Nos vemos, Raúl. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... ...del ambidio. Del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré. Con todos ellos.